El mandatario de los antioqueños indicó que el objetivo de la reunión es defender los intereses del departamento, pero también busca soluciones para 1.700.000 personas inscritas en el régimen subsidiado de salud que actualmente son atendidas por Sabia Salud, entidad que atiende al régimen subsidiado de salud y que hoy tiene un déficit acumulado de 251.000 millones de pesos. Explicó que es necesario que, de acuerdo con la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional asume la responsabilidad de la prestación del servicio de salud y apropie los resultados que se requieren para dar solución efectiva a departamentos como Antioquia, Bolívar, Valle, entre otros, los cuales se están cargando con problemas que no les corresponden. Sabia Salud es una empresa que tiene dos años y medio de vida y ya tiene pérdidas acumuladas por 251.000 millones de pesos. El señor gobernador ha sido claro en que como empresa hoy está en causal de liquidación, pero se le ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que entre a ser socio de Sabia Salud, para que la capitalice y de esa manera no haya que liquidarla. La banca antioqueña se comprometió a realizar debates en el Senado y la Cámara, donde serán citados los ministros de Hacienda y Salud con el fin de buscar soluciones y evitar que Antioquia vaya a la quiebra. En el Congreso de la República hoy está cursando un proyecto de ley que lleva ya dos debates y que incorpora algunos elementos que pudieran desde la legislación incrementar el flujo de recursos para la atención de la población pobre no afiliada, como también se hará una reforma a la ley 715 del año 2001, que es el Sistema General de Participaciones y esperamos con ello que se incremente el aporte para la atención a las personas pobres no afiliadas y lo que conocemos como el no POS, que se actualice el plan obligatorio de salud y lo que se salga de allí, es decir, lo no POS sea asumido por la Nación y no por los departamentos como hoy está sucediendo y los recursos no alcanzan para cubrir esas atenciones. Además, le manifestaron al gobernador de Antioquia todo su respaldo para que el proyecto de ley que cursa en el Senado de la República sobre el monopolio rentístico de los licores no salga adelante, sino se garantice que Antioquia y otros departamentos mantendrán el monopolio de la producción, distribución y otorgamiento a terceros de los licores destilados y del alcohol potable.